Aficionados que viven en la intensidad del botón Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy la selección de México se enfrenta a Estados Unidos en la final de la Copa Oro Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Estados Unidos Amigos, que en sea hasta el final de este video les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunos países Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver esta gran final entre México y Estados Unidos Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, partidazo de poder a poder Tendremos el día de hoy donde la selección de México busca imponer su jerarquía